¿Qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al podcast Endeudados Anónimos, otro episodio más, otra historia más. Como siempre, aquí les habla Ricardo Zambrana y estoy acompañado de Elaine Miranda, una experta en finanzas personales quien analizará una de las tantas historias que le llegan a ella en su plataforma de Plata con Plática sobre personas que están endeudadas y que no logran salir de deudas. Elaine, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿bien? ¿Y vos? Súper bien, ahorita atento a una historia más, esta vez nos escriben desde Costa Rica, ¿no? Desde Costa Rica ya hemos tenido El Salvador, obviamente Nicaragua, Costa Rica, vamos a tener que ir eligiendo así un país de cada uno de la región. Uno por país, y es que además, o sea, bueno, tu plataforma, eso habla muy bien del alcance de tu plataforma, pero esto lo que quiere decir es que el tema de las deudas, por supuesto, no conoce país, o sea, las historias de personas altamente endeudadas y en problemas es universal, ¿no? No conoce género, no conoce edad, no conoce raza, no conoce país, lo único que conoce es de educación financiera, eso es lo que hace la diferencia. Exacto, y sobre todas las cosas no conoce de salario, o sea, vos podés ganar 20 mil dólares al mes y estar horriblemente endeudado y vivir con estrés como si, o sea, no importa el salario que tengas, ¿no? Exacto, y lo hemos visto en varios de los episodios, o sea, que a veces decimos, es que si yo ganara 10% más, 20% más el doble de lo que gana, todo estaría mejor, y creo que una de las cosas que tenemos que tener claro a este punto es que más ganas, más gastas, entonces si no hay educación financiera de por medio, el salario adicional no va a hacer ninguna diferencia en tu vida. Así es. Entonces, sí me gustaría conocer esta historia desde Costa Rica. Adelante, Laine. Ok, empezamos. Hola, Ella Bella. Espero estés muy bien. Un abrazo desde Costa Rica. Te cuento, estoy pasando por un tiempo de rebeldía con mi trabajo y con la vida que llevo. No porque no la ame, sino porque la tengo dividida. Por un lado, mis dos hijas, una de seis años y una de cinco meses, que piden atención a gritos, unos padres adultos mayores de 74 y de 79. Soy hija única, casada por segunda vez, pero con una familia feliz. A pesar de eso, tengo un trabajo de 8 a 5, que amo con respecto a lo que hago, pero estoy harta del ambiente y de no velar por mi familia como quisiera. Debido a mi vida pasada y a mis malas decisiones del pasado, tengo una deuda de más de 70 mil dólares y mi ingreso es de unos 1,200 mensuales. Y además consultarte. Ya tengo varias gente aquí en San José interesada en la Plata Agenda, así que deseaba saber si era posible hacer un solo pedido. Eso ya es comercial ahí, Ricardo. Un abrazo y miles de bendiciones. Sí, vale, cabe mencionar, nosotros leemos la carta tal y como nos llegó. Así que está incluido lo de la Plata Agenda, que de hecho creo que le fue bien este año. Ella, primero que todo, a mí siempre me llama la atención que en estas cartas, las personas a veces cuando hablan de sus deudas siempre se refieren a su vida pasada. Dicen, en mis decisiones del pasado, en mi vida pasada, en épocas anteriores, la gente como que no separa la persona que era antes, la que hizo los gastos, con la persona que es ahora, o sea, la que tiene que pagar con esos gastos y lidiar con las deudas de su gasto. ¿Qué pensaste de eso? Yo creo que en nuestra mente siempre estamos pensando en una mejor versión de nosotros, ¿verdad? La persona que yo era antes es la persona que fumaba, es la persona que consumía, es la persona que comía además y por eso tenía obesidad, es la persona que gastaba mucho y por eso estaba endeudada. La persona que soy hoy, o mejor aún, la persona que voy a ser mañana, por ejemplo, a propósito de las resoluciones de año nuevo, que vamos a ser personas diferentes, nos vemos a nosotros mismos como con mucha esperanza hacia el futuro. Entonces, una deuda cargada de 70 mil dólares, imagínate, ella gana 1.200, o sea, estás hablando casi de 70 veces su salario. Si lo anualizamos, estamos hablando de un salario anual de 36 mil, entonces quiere decir que más o menos el doble. O sea, ella debe el doble de su salario anual y eso asumiendo que ella pudiera destinar el 100% de sus ingresos al pago de la deuda, lo cual obviamente no sucede. Entonces, creo que este es un ejemplo clásico de lo que estábamos hablando, no es un asunto del ingreso, o sea, es un asunto del gasto, no es cuánto ganas, es cuánto logras que te quede con vos. Y en el caso de esta persona, lejos de que le quedara dinero, más bien le faltaba dinero cada mes y por eso las deudas están ahí. Y recordemos, la deuda al final lo que quiere decir es que yo gasto más de lo que gano, porque la deuda no es que me cae del cielo, es que yo me voy endeudando poquito a poquito, porque cada mes gasto un poquito más de lo que gano. Gasta dinero que todavía no tenés. Exactamente. Ahora, ¿cómo enfrentar? A ver, ella lo que habla, ella habla muy bien de su vida, a diferencia de muchas historias que escuchábamos de personas endeudadas. Ella no dice, odio mi vida, estoy estresada, no puedo con esto, no sé, odio. O sea, la gente como que quiere mandar todo al garete. En este caso, ella adora su vida, adora a su familia. Hasta cierto punto le gusta su trabajo, ella dice que ama lo que hace, pero no le gusta el ambiente y lo que no le gusta es no poder velar por su familia como quisiera. Me imagino que se refiere al tiempo, ¿verdad? O sea, me imagino que se refiere al tiempo que le tiene que dedicar al trabajo y que no puede pasar entonces con sus hijas. Tiene dos hijas pequeñas, yo se lo entiendo perfectamente porque tengo dos niños pequeños y tiene dos papás mayores, que además, al ser hija única, quiere decir que toda la carga le toca a ella. Entonces, las mujeres, vos no sos mujer, Ricardo, pero te voy a contar, las mujeres siempre acarreamos con mucha culpa en la vida y sobre todo una de las cosas que yo he aprendido es que esa culpa se ve dramáticamente incrementada cuando sos mamá. Tú es toda la culpa, ya sabes, si trabajaste la culpa, si no trabajaste también porque no le das más. Y si no trabajaste, perdón, y si trabajaste porque no le dedicaste el tiempo. Si lo llevas malo, pero si te quedas también es malo. Entonces, me imagino que ella está pasando por una situación así y claro, al tener ese nivel de deuda, lo que debe sentir es yo no puedo renunciar porque entonces, ¿cómo voy a pagar? Claro, pero entonces, ¿cómo lidiar? ¿Cómo lidiar ella primero con toda esa negatividad? O sea, con todo el peso, pues, o sea, de la deuda, que es un peso que ella tiene que cargar, pero ¿cómo lidiar entonces con tu vida teniendo eso? Yo creo que, y ella no lo menciona ahí, ¿verdad? Pero sería interesante saber qué onda con la pareja. Sé que son una familia feliz, pero llevan finanzas separadas, llevan finanzas compartidas. Y la razón por la que la menciono, y vos sabes que, desde que nos conocemos hace mil millones de años, yo siempre te he dicho, finanzas en pareja tienen que ser finanzas compartidas. Entonces, si trabajamos en equipo, ¿verdad? Y yo te digo a vos, vos sos mi esposo, te digo, mira, es que esta es la situación que tengo, tengo este nivel de deudas, pero yo quisiera pasar más tiempo con nuestras hijas, quisiera dedicarle más tiempo a mis papás, ¿cómo le hacemos? Entonces, es más fácil porque entre los dos podemos decidir, por ejemplo, si vos buscas otro trabajo o si los ingresos que vos tenés van a ser suficientes para cubrir todos los gastos de la casa, más la deuda que yo estoy pagando. O si podemos juntar un negocio aparte. ¿Te acuerdas que en alguno de los episodios de pronto alguien decía eso, ¿verdad? Que habían planificado que cuando tuvieran hijos iban a montar un negocio y al final no lo habían hecho. Ahora, si las finanzas no son así y son separadas, lo cual también es perfectamente válido porque cada pareja, ¿verdad? Tomar la decisión de cómo manejar su dinero es más complicado porque quiere decir entonces que esos 70 mil dólares que ella tiene de deuda, tiene que encontrar ella la manera de pagarla. Y ahí, entonces, es tomar una decisión, ¿verdad? Me acomodo el trabajo que tengo porque tengo que seguir pagando esta deuda. Y que, ojo, probablemente lo que le quede para aunar la deuda debe ser bien pequeñito porque los 1.200 dólares en Costa Rica tampoco es un montón de dinero, ¿verdad? Sí. Sí, no, no, y con lo caro que está todo allá. Pero bueno, independiente. En Nicaragua podríamos decir también de que no le duraría mucho. En El Salvador podríamos decir lo mismo. También depende de los gastos que ella tiene que hacer mensual, sobre todo si anda a tuto, como decimos nosotros, a su familia entera. Y por otro lado, que ella habla de las malas decisiones del pasado. Ahí me vienen dos preguntitas para vos. ¿Qué consideraríamos, o sea, qué creemos que considera a ella como malas decisiones? ¿Y en qué momento debió ella saber de que ya era demasiado? ¿En qué momento en medio de los gastos ella debió decir, no, ya, bro, tengo que parar aquí porque si no voy a terminar con una deuda de 70 mil dólares para darse un ejemplo? Claro, mala decisión del pasado. Ella se refiere a toda aquella compra o gasto adicional que hizo que la llevó poquito a poquito a endeudarse. Y yo quiero hacer mucho énfasis en eso, Ricardo. La deuda no es algo que te cayó de pronto. No es una papa caliente que te cayó en las manos y que no la viste venir. La deuda la vamos construyendo. O sea, parece mentira, pero la vamos construyendo día a día con cada decisión de gasto que nosotros tomamos. Entonces, ¿cuándo la tuvo que haber parado? Yo creo que cuando vos ya debes en deuda de consumo, porque eso es deuda de consumo lo que ella tiene, es decir, tarjeta de crédito, préstamos personales, extrafinanciamientos, cosas que sacas fiadas, etcétera, casas comerciales. Cuando vos ya debes cinco veces tu salario, cinco veces tu salario mensual, ya es como decir, espérate, o sea, ¿cuánto tiempo me va a tomar pagar esto? Y pensarlo de esta manera. Siempre decimos que no deberíamos dedicar más del 30% de nuestro ingreso al pago de la deuda. Entonces, imagínate una persona que debe cinco veces su salario. Digamos que gana 100, ¿verdad? Entonces, debe cinco veces su salario, estamos hablando de 500. Y si esa persona no debería dedicar más del 30% de su salario, quiere decir que ella no debería pagar más de 30 al mes. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar? Prácticamente dos años va a pasar pagando esa deuda. Y es pura deuda de consumo. Diferente es cuando estamos hablando que estás pagando un bien que te está haciendo productivo. La casa, el carro. La casa, el carro. O, por ejemplo, sos freelancer y compraste una computadora, una cámara que te está sacando, o sea, que vos le sacas dinero, etcétera. Cuando es deuda de consumo, el problema que tiene es que te chupa dinero cada mes, pero nunca te trajo dinero a tu bolsa. Entendido. Creo que esa razón, esa proporción de 5 a 1 me parece algo que podríamos todos como manejar y tener presente en caso de las deudas. Bueno, llegamos hasta aquí con este episodio. Le agradecemos, por supuesto, a la gente que nos vive de todas partes. Entonces, les invitamos a contar sus historias. El AINE en su plataforma tiene siempre muchas historias que le llegan. No se sientan con pena. Esto es algo que nos pasa a todos. Ella, me gustaría que le dijera a la gente cómo encontrar tu plataforma. Puedan encontrar la plataforma para recibir más educación financiera, aprender a manejar su dinero en plataconplática.com. Y si buscan en Facebook, en Instagram, en YouTube, también lo encuentran como Plata con Plática. Y si nos quieren mandar sus historias de endeudados anónimos, lo pueden hacer a través de cualquiera de esas plataformas. Igual, por inbox, me mandan un correo a elaine.com.com. Y pueden poner, quiero que mi historia sea anónima. Y así lo vamos a mantener. Así es. Muchísimas gracias, entonces, El AINE. Y a ustedes también. Nos vemos en el próximo episodio de Endeudados Anónimos. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse. Suscríbete.